Arrancó la venta de entradas para el Mundial de Clubes y la venta es para socios, miembros de Somos River y también para no socios, pero se vende a través del sitio de River, a través del sitio oficial del club, para los que quieran ir rompiendo el chanchito o directamente tirar, decir no nos vamos de vacaciones, nada, pero nos vamos de Udavid. Se puede comprar el paquete para los dos partidos, para el 18 y para el 22, o solo obtener la entrada para la hipotética final, el tema es si sacás solamente el partido del 22, que sería lo lógico, que llegaran a la final y no sacás el previo y por ahí lo eliminan en previo, yo no quiero ser pájaro de malagüero y te perdiste ese partido también. El paquete para los dos partidos, categoría 1, 5.200 pesos, ¿sí? Entrada estamos hablando, ¿no? No te estoy hablando de viaje. Categoría 2, 2.600 pesos, categoría 3, 1.300 pesos, ¿sí? Solo para partidos del 22, o sea, solamente la final, la hipotética final, la que llegaría River frente al Real Madrid, si se dan todos los pronósticos obvios que sin quedar, y quedan eliminados los otros partidos de las otras zonas. Categoría 1, 4.100 pesos, categoría 2, 2.050 pesos y categoría 3, 1.025 pesos. Por supuesto que a esto le tenés que sumar hotel y viaje y vuelo. Si compran el paquete, retiran las dos entradas el día del primer partido, ¿sí? Ese es el día que retirás las entradas. El primer partido vas y retirás las dos, ¿eh? ¿Hay algo más? Sí, si compras solo de la final, la retirás el mismo 22. Este es todo el protocolo que hay en el sitio de River para los que quieran ir para allá. Las entradas se retiran de manera personal y presentando el documento. Allá, ¿eh? En Abu Dhabi. Acaba de... Acaba de...